Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a Maribel Cosmetics. El día de hoy les traigo un vídeo que me han estado pidiendo muchísimo últimamente en mis redes sociales y se trata de mis productos favoritos low cost para el cuidado de la piel. Normalmente hay esa creencia de que los productos caros o de alta gama son mucho mejores comparados con los que podemos comprar en el súper o en las farmacias y no siempre es el caso. A mí me ha pasado que he invertido mi dinero en un producto de alta gama pensando que me va a funcionar súper bien y resultó ser una total desilusión. No me dieron los resultados que esperaba o simplemente me dieron los mismos resultados comparados con otros productos que pude haber comprado en el súper por una fracción de ese precio. Así que hoy vamos a hablar de esos productos económicos que podemos conseguir en el supermercado, en las farmacias o droguerías y que a mí personalmente me han funcionado súper súper bien. Algunos productos ya tengo años que los conozco y que los uso, pero hay otros productos también un poco más recientes que he incluido en mi rutina de cuidado facial y me tienen enamorada. Así que espero que este video les sea muy útil, les guste mucho y si quieren saber cuáles son estos productos, pues no se me muevan porque comenzamos. Una pregunta que me hacen mucho en el canal es ¿qué jabón facial recomiendo para pieles grasas con granitos y que de preferencia sea económico? Y mi respuesta casi siempre es el gel limpiador facial de neutrógena. Este tiene extracto de toronja y es especial para pieles grasas con puntos negros o problemas de acné. Este producto yo ya lo conozco desde hace varios años, ya ni sé cuántas botellitas de este me he terminado y siempre me ha dejado muy satisfecha, funciona súper bien con mi piel grasa, me limpia la piel a profundidad y no me la deja reseca o con esa sensación como tirante. Además de que a la vez que siento que es muy suave con la piel, es súper efectivo para prevenir los granitos y si ya tienes granitos te ayuda como que a desinflamarlos y a irlos secando poco a poco. Y otra cosa que me gusta también mucho de este limpiador es que también me ayuda con el problema de producción de grasa en mi piel, como que me controla un poquito ese aspecto. Así que yo lo recomiendo muchísimo comparado con otras alternativas que cuestan tres o cuatro veces más que este producto, pues este la verdad que es muy muy bueno. En la categoría de serum facial no se imaginan cuántas peticiones me han hecho para que les recomiende un buen suero facial de la farmacia. Y una de mis elecciones favoritas es este de la marca Palmer's, se llama Skin Therapy Oil y es el que dice face o el que dice rostro. Fíjense muy bien que diga face porque hay otra versión que es muy parecida pero es para el rostro y el cuerpo y no es la misma fórmula, no funciona igual. Esta que es la versión para el rostro contiene vitamina E, manteca de cacao, también contiene retinol y vitamina C que ayudan a dar una apariencia de piel mucho más joven, hidrata súper bien la piel, te ayuda a borrar manchitas por hiperpigmentación o paño que tengas y también tiene propiedades antiedad. Es un producto multipropósito que realmente funciona súper súper bien. Lo pueden conseguir en Walmart si no mal recuerdo, es un precio bastante accesible y además huele muy rico, huele como a, no sé, como aceite de rosas. Huele súper súper delicioso y me encanta que lo pueda utilizar incluso yo que tengo piel grasa porque tiene una textura muy ligera de rápida absorción y siento que mi piel como que se lo bebe y como que, no sé, se ve muy hidratada, se ve radiante y en cuestiones de manchitas en la piel también he notado una mejoría. Así que pues les recomiendo mucho este producto, nada más fíjense que sea el mismo que les estoy diciendo y creo que les va a encantar al igual que a mí. Otro producto low cost que no me puede faltar en mi rutina de cuidado facial es el agua micelar de Garnier. Este es muy comparable a la Sensibio H2O de Bioderma pero el precio es mucho más económico y hacen prácticamente lo mismo te retiran súper bien el maquillaje y los restos de suciedad que hayan quedado en tu rostro me gusta que es muy práctica de utilizar porque no tienes que enjuagar tu cara después de usarla simplemente pones un poco de esta agüita en un disco de algodón lo pasas por todo tu rostro y te queda tu piel súper limpia con una sensación muy fresca y no es para nada irritante de hecho está diseñado para pieles secas, para pieles que tienen sensibilidad y a mí me encanta porque lo puedo usar tanto en el rostro como en los labios, en los ojos y nunca he tenido ningún problema con ella así que pues nada, se la recomiendo muchísimo si están buscando una alternativa económica a las aguas micelares de alta gama pues esta es una muy buena opción. Otro de mis favoritos de farmacia es este aceitito que se llama Be Oil está recomendado para desvanecer cicatrices, emparejar el tono de la piel si es que tienes problemas con hiperpigmentación o manchitas en tu rostro y también se recomienda para personas que tienen pieles secas o que quieren disimular o ir poco a poco mejorando la apariencia de arruguitas o líneas de expresión a mí me gusta mucho usarlo sobre esas cicatrices, esas manchitas que quedan después de que me sale un granito siempre tengo este tipo como de pigmentación, me queda como que más oscura esa zona donde ya se me secó el granito y si no me la cuido y salgo, no sé, a la calle, aunque me ponga bloqueador solar se me marcan mucho esas manchitas entonces este producto me gusta mucho usarlo sobre esas manchitas que me quedaron de acné o de granitos que tuve lo pongo todas las noches así una mini gotita sobre esas manchitas y me ayuda a desvanecerlas no es un producto que yo diría así que es milagroso porque no hace su efecto en uno o dos días sino que tienes que utilizarlo unas tres, cuatro semanas diariamente para empezar a ver los resultados pero yo personalmente sí puedo decir que me ha funcionado tanto en ese aspecto como también en el sentido de que cuando tengo parches de resequedad me pongo un poquito de este aceite y mi piel como que lo chupa y después se ve mucho más radiante, más lisita y no se me hacen esas como escamitas en la piel así que bueno, yo se lo recomiendo mucho en aspectos de arrugas, de no sé, de otras cuestiones realmente no lo he probado pero para lo que sería desvanecer manchas en la piel e hidratar el rostro me ha funcionado súper súper bien otro producto de farmacia que es más o menos reciente en el mercado y desde que lo empecé a probar, bueno, me ha encantado es el gel hidratante Hydra Boost de Neutrogena este me recuerda muchísimo al gel hidratante de Clinique para pieles grasas tiene una consistencia en gel súper súper similar a ese es de rápida absorción y no te deja ninguna sensación grasosa tampoco se ve brillosa en la piel lo cual a mí me encanta porque mi piel es grasa y busco un producto que me hidrate la piel pero que no sea pesado y es exactamente lo que me ofrece esta cremita además de que tiene un aroma súper súper rico muy suave pero a la vez como que muy refrescante, muy relajante y en general me ha encantado que hidrata mi piel pero sin dejarla grasosa en extremo así que estoy súper súper contenta de haber dado con este producto porque así ya puedo tener una alternativa más económica a la de Clinique que pues es mucho más cara y se la recomiendo mucho mucho si tienen pieles mixtas o grasas como la mía otro de mis favoritos del súper es el exfoliante facial de Sun Types con extracto de melocotón a mí me gusta la versión que es para pieles sensibles hay una versión clásica que a mí personalmente no me gusta porque los granulitos como que son muy grandes y pueden llegar a ser abrasivos con la piel y por eso prefiero esta versión porque los grumitos como que son más chicos, más finos y exfolian súper súper bien la piel te dejan una apariencia de piel más lisa se ve mucho más radiante y también se siente muy muy suave así que bueno yo se lo recomiendo muchísimo además de que es súper súper económico una crema para contorno de ojos que empecé a utilizarla a comienzos de este año y me ha estado encantando es de la marca Olay que aquí en Alemania se llama Olatz no sé por qué le cambiaron el nombre pero es de la línea Regenerist esta cremita me encanta sobre todo por la consistencia que tiene que es como entre un gel y una cremita se siente súper súper agradable al aplicarla es muy suave no te irrita para nada la zona si te llega a entrar un poquito no sé por algún descuido en los ojos no te arde ni nada y me encanta que después de aplicarla mi contorno de ojos se siente súper hidratado y se ve mucho mejor se ve como que más lisito y eso bueno a mí me ha encantado además de que tiene propiedades anti edad y siento que de muchas cremas que he probado del súper o de bajo costo esta ha sido una de las que más me ha gustado otra cremita que también tengo que mencionar porque es muy económica y además funciona de maravilla es esta de la marca Cien que pueden conseguir en los supermercados Lidl creo que estas tiendas Lidl solamente hay en Europa y en Estados Unidos así que si viven en un lugar donde haya supermercados Lidl les recomiendo que prueben esta crema es muy buena para hidratar el contorno de ojos también tiene propiedades anti edad te ayuda a ser mucho más elástica mucho más suave la piel del contorno de tus ojos y está indicada también para ojos o para pieles sensibles así que bueno cualquiera de estas dos opciones la verdad que se la recomiendo un montón otro de mis productos favoritos de farmacia que ya también conozco desde hace varios años es el protector solar de neutrógena Ultra Sheer Dry Touch este tiene un acabado en seco como lo mencionan ya que se absorbe muy rápido en la piel y no te deja ninguna sensación grasosa ni apariencia brillosa este protector viene en diferentes versiones a mí me gusta comprar el de 75 o el de factor de protección solar de 100 dependiendo cuál es el que haya y me protege súper súper bien la piel además de que es a prueba de agua así que si piensas usarlo en climas muy húmedos muy cálidos o incluso si lo vas a llevar a la playa o a la piscina te va a resistir muy muy bien y se lo recomiendo muchísimo hace la misma función que otros protectores solares de farmacias como que más especializadas farmacias dermatológicas que son mucho más caros pero esto es súper súper económico y como les digo muy muy recomendado de desmaquillantes hay dos que les quiero recomendar que son súper súper efectivos el primero es este de L'Oreal de la línea Hidratotal es un desmaquillante bifásico especial para ojos y labios que quita todo el maquillaje sin batallar incluso el maquillaje a prueba de agua sin irritar los ojos no irrita para nada la piel y es muy bueno porque además no te deja ninguna capa o sensación grasosa en la piel otro que también me gusta mucho y es todavía más económico que el de L'Oreal es este de la marca Jordana se llama Eye Makeup Remover no contiene siliconas y es libre de aceite bastante bastante bueno también retira el maquillaje muy bien y no deja para nada ninguna sensación pesada ni grasosa porque no contiene aceites y no siento que me haya irritado para nada la piel ni los ojos una cosa es que yo siento que este de L'Oreal es un poquito más rápido al quitar el maquillaje como que tiene que esperar uno un par de segunditos más con este pero los dos lo retiran súper bien maquillaje lavable y a prueba de agua así que cualquiera de las dos opciones la verdad que yo se las recomiendo mucho y bueno mis amores hemos llegado al final de este video espero que les haya sido súper útil que les haya gustado mucho si fue así no olviden dejarme sus deditos arriba y recuerden que nos vemos el próximo martes con un nuevo video así que por aquí los espero les agradezco muchísimo su visita que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en la próxima bye